Oye la Colombia, oye la Venezuela, óyelo el mundo, con cariño para ti Omar, te quiero mi Dios querido. ¡Gracias por ver el video! Sabía que en tu museo y melodía es el cielo cuando llueve, que acaba con la sequía, mata las melancolías de aquel que está triste y bebe. Una vez viajé a Miami por cositas personales y unos compromisos breves, y me invitaron donde tú ibas a cantar, y no me pude negar. Le dije, esperen que llegue, cuando llegué, negro me diste tu mano, me diste un abrazo hermano, sentí emoción y placeres. Y yo te dije, Omar, que Dios te bendiga, los caminos de la vida, que grande eres Omar, eres. Triste dejaste un país, triste me dejaste a mí, a hombres, niños y mujeres. A Hilda, tu mamayita, a tus hijos, tu esposita, que te adoran y te quieren. Tu comana del castillo, con tu preciosa fe en blanco, te haciendo llorar las redes. Y al primo, Wilfrán Castillo, llora por su tío querido, no encuentre quien lo consuele. Las cuatro rosas de Jorge, de Ojito Celedón, es tan triste, casi mueren. Llora silvestre, cuando canta blanco y negro, los diablitos con misteria. Alex y Jason Jiménez, hasta luego amigo mío, poeta humilde y bravío, me saludas a Diomedes. Habla con Dios, pídele que nos bendiga, los caminos de la vida, viva por siempre Omar Jélez.